Tema número 6. Implementación del PEI. Ahora corresponde la implementación del PEI. Depende básicamente de dos variables significativas, la factibilidad y la pertinencia. En los cuadros siguientes se esquematiza los requisitos. En primer lugar, debe existir voluntad, querer hacerlo realmente, tener motivación. Se debe contar con información suficiente y los niveles de comunicación establecidos, demostrar el compromiso, desarrollo de trabajo en equipo, iniciativa y responsabilidad en el desarrollo de actividades. Otro punto esencial es la predisposición para la reflexión y la acción. En cuanto a la dimensión financiera, se requiere formular proyectos viables que no requieran de muchos recursos y apostar por realizar un trabajo interdisciplinario con otras organizaciones a través de convenios de cooperación. Lograremos la pertinencia asegurando la dimensión pedagógica, en la que el PEI debe responder a enfoques pedagógicos bien definidos y lograr la correcta articulación entre proyectos y actividades dentro de cada programa de estudio.